Muy buenos días, como saben y como primer martes de cada mes la rueda de prensa, la Junta de Gobierno local se hace aquí en San Pedro y algunos de los temas que se han tratado en la Junta de Gobierno tienen que ver con esta zona del término municipal y por lo tanto les vamos a dar cuenta de ello, aunque efectivamente han sido muchas las resoluciones que se han tomado tanto de normativa como de licencias y de expedientes de asuntos sociales y de algunas delegaciones que por supuesto están colgados en la página web y saben que dentro de la transparencia que mueve a este equipo de gobierno todo lo que se aprueba en la Junta de Gobierno tiene fiel reflejo dentro de lo que es los medios telemáticos y por lo tanto nuestra página web. En primer lugar decirles que hoy se ha concedido una licencia muy esperada la licencia de las nuevas oficinas para la seguridad social en Marbella. Se acordarán ustedes que ya dijimos que en los presupuestos generales del Estado había una partida inicial de casi 800.000 euros dentro de este primer año 2013, completándose hasta la totalidad del presupuesto del montante que asciende a 1.775.000 euros y que por lo tanto para nosotros, al ser además un equipamiento necesario y hoy y muy demandado por los usuarios de la seguridad social, pues era una estupenda noticia. Es el acondicionamiento de todos los bajos de la zona que está justo en calle Serenata, al final al inicio de Plaza de Toros en la zona, como les decía, del edificio Puerta Grande, una zona que gracias al nuevo plan general ya podía estar como zona de oficina, aunque también podía llevarse a cabo una zona comercial, pero ellos evidentemente querían implantar las oficinas de la seguridad social y por lo tanto esa nueva instalación pues tiene ya la licencia una vez que se ha hecho toda la tramitación que presentaron el proyecto de ejecución y que por lo tanto por parte del ayuntamiento se le concede. Como les decía, será una oficina de la seguridad social con una superficie de 1.445 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de una gran oficina que va a dar salida a las necesidades que tenemos en Marbella y como les decía, pues en este ejercicio 2013 ya hay una partida presupuestaria recogida y en el año 2014, que es cuando se culminará la obra, pues se terminará la financiación de la misma. Se le da un plazo de ejecución de inicio de las obras, ellos tenían interés en empezarla aproximadamente al inicio de verano, porque es verdad que tiene ahora que llevarse a cabo la licitación, será a principio de verano o durante el verano, porque tienen seis meses para el inicio y su objetivo es tenerlo finalizado en el próximo ejercicio. O sea, que una muy buena noticia que está contemplada en los presupuestos generales del Estado, que vienen específicamente para Marbella y, como les digo, por parte del ayuntamiento, sí que se le ha dado toda la prioridad, como siempre que viene un equipamiento público y en este caso, pues a instancia de la propia seguridad social. Yo hablé con el director general, pidió que hubiera celeridad en el procedimiento y en diez días se le ha concedido la licencia. Y el siguiente informe que se ha dado y que se ha expuesto ha sido la situación en la que viven los polígonos industriales y comerciales de nuestro término municipal, porque en el día de hoy, efectivamente, se le ha dado la licencia de primera ocupación, la licencia para que puedan tener, pues, todos los suministros, tanto de electricidad, que era fundamentalmente el problema que tenían, como del resto de suministros, primero a la ITV en San Pedro y también a la licencia de primera ocupación, que, como les decíamos, se acababa de dar a una promoción, 7.000 metros cuadrados, también de naves en San Pedro de Alcántara, a Acuario 8 y promociones. Yo les voy a hacer un resumen de cuál es la situación en la que está tanto el polígono de San Pedro como el resto de los polígonos industriales en nuestra localidad. Tenemos 1.274 naves, todas ellas, en la actualidad, tienen un suelo normalizado para ese uso, tienen un suelo que puede tener o utilización industrial y, además, que pueda ser comercial, que fue la modificación que se llevó a cabo en el último plan general, por el cual, pues, por ejemplo, el polígono de San Pedro, que sea el que se le dio esa utilidad, como saben ustedes, pueden tener venta al público, que antes, desgraciadamente, pues, no se podía llevar a cabo. Centrándonos en el polígono de San Pedro, aunque ahora después le hablaré cuál es la situación del resto de las zonas industriales de nuestro término municipal, en la zona de San Pedro había dos fases, el polígono 1, la fase 1 del polígono y la fase 2. Como les decía, en la fase 1, con un total de 98 naves, licencias tenía concedidas 42, en trámite había 13, se habían archivado 9, denegadas eran 4, sin solicitar 8 y cerradas 11. En el año, a 31 de diciembre del 2012, habíamos concedido 14 de las licencias que se ajustaban al planeamiento y, por lo tanto, se le otorgaron. Es verdad que aquí teníamos un problema y era el que se acaba de solucionar con una reunión técnica y una comisión que, a tal efecto, se ha llevado a cabo desde urbanismo y desde industria para ver cuáles podían ser los problemas y darle las soluciones. En el caso, concretamente, de San Pedro, como saben, al ser un suelo industrial que, inicialmente, en el plan anterior, estaba como suelo industrial, la reserva de plazas de aparcamiento tenía que ser de una por cada 150 metros cuadrados de nave. Al dar uso comercial, la necesidad de plazas de aparcamiento sube y, por lo tanto, se le exige una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados. En este caso, y el requisito que nosotros queríamos y como objetivo por parte del equipo de gobierno era dar solución a esos problemas y, por lo tanto, será suelo municipal el que sirva de bolsa de aparcamiento para dar cumplimiento a la legalidad que se impone en el propio plan general. Y como el Ayuntamiento de Marbella sigue teniendo algunas parcelas públicas y, por lo tanto, del Ayuntamiento en esa zona del polígono, daremos el uso de aparcamiento, con lo cual se normaliza la situación de esas naves y de la zona de San Pedro, tanto de la fase 1 como de la fase 2. Como le decía, también en la fase 2 teníamos el problema añadido del suministro eléctrico. Por parte de Endesa se ha detectado que se tenía que llevar a cabo o construir una nueva subestación eléctrica. Y es verdad que, por parte del Ayuntamiento, hemos empezado a tener contactos con Endesa para que, tal como marca el plan general, una de las cargas que nos imponían al consistorio, que era la puesta en funcionamiento y la construcción de una nueva subestación que se pueda llevar a cabo. Tenemos la ubicación, probablemente se lleve a cabo en Guadiza, que es donde ellos estiman que pueda existir más demanda y, por lo tanto, lo haremos allí. Se está trabajando en todo lo que tiene que ser por parte tanto de urbanismo como de infraestructuras y también del área económica para ver cómo puede repercutir ese adelanto que va a hacer en cuanto a la inversión de la subestación, que estamos hablando de un montante muy importante, pues son casi 5 millones de euros lo que cuesta montar una subestación. Pero también es verdad que no va a repercutirse esa infraestructura solo en la zona del polígono o de la zona de San Pedro, sino que será una infraestructura de todo el término municipal y, por lo tanto, a medida que se vayan desarrollando suelos en todo el término municipal, se le irá repercutiendo. O sea, entendemos que se soluciona con el tema del aparcamiento, también con el tema de la viabilidad con Endesa y, como les digo, en el día de hoy se le otorga la licencia a la ITV, que también nos la habían solicitado y tenemos en cartera varias peticiones de licencia de primera ocupación, licencia de apertura de algunos de los empresarios de San Pedro que solamente estaban a la espera de poder dar la solución que se les ha dado. Nos reuniremos, además tendremos una reunión con ellos la próxima semana, con una, en fin, tanto de la fase 1 como de la fase 2, pero creemos que para nosotros es una estupenda noticia. Como les decía, de las 1.274 naves que tenemos en el término municipal, todas las naves que están en la zona de Nueva Andalucía, en Nueva Andalucía había una zona, un polígono antiguo, una zona nueva, la zona nueva se le dio salida a través del propio plan general, se normalizó ese suelo y, por lo tanto, tienen todas las licencias y están perfectamente ordenadas. En la zona de Marbella, como saben ustedes, aunque la idea es trasladar esa zona industrial y también con el uso, que espero que sea uso comercial, a la zona norte, a la serranía, es cierto que por ahora cualquier nave que esté en la zona de la ermita tiene la posibilidad de su licencia de apertura, su mantenimiento y, además, está perfectamente coordinado por el área de urbanismo. Y en el tema de las chapas, que saben ustedes que también teníamos un problema con la zona nueva del polígono de las chapas, también se le dio solución a través de infraestructuras que se acometieron por parte de los promotores. Por lo tanto, hoy podemos decir que la situación de nuestros polígonos y del área comercial, industrial de la ciudad está perfectamente ordenada y espero que esto anime a muchos empresarios a seguir invirtiendo tanto en Marbella, las chapas, en la zona del polígono de La Campana o aquí en la zona de San Pedro. Y a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, pues si no quieren, pues tanto Pablo como José Eduardo, yo misma, le pasaremos todos los datos que le hemos dicho para que tengan conocimiento de lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias.